Hola amigas, bienvenidas a mi canal. ¿Cómo les fue en sus compras de Black Friday? Yo en lo personal nada más pude ir a una tienda y fui a MyCost y nada más me compré una cosita que viene siendo esta agenda que está aquí abajo y esta de unicornio la compró mi hermana pero se las quería mostrar por dentro porque está súper hermosa. Así que empezaré mostrándoles la que yo agarré que es esta. Y lo que me gustó mucho de esta es que, bueno aparte de su precio que estaba a 10 dólares, es que es grande y por dentro se ve súper bonita y si la comparo con la de unicornio que es el tamaño como normal, sí se mira bastante la diferencia. Pero bueno, su precio normalmente es de $29.99 así que $10 dólares estuvo muy barata. Y así es como se mira abriendo la agenda. Y luego a la siguiente página podemos ver todos los meses del año 2017 al 2018. En la siguiente página podemos ver como igual enero a diciembre y ahí es como para que apuntes tú las fechas más importantes ya sean cumpleaños, citas o lo que sea. Y ya entrando a enero así es como se mira la portada. Y la vista del mes así se mira. Y que es súper diferente a lo que estoy acostumbrada porque los cuadritos están mucho más grandes. Y entrando a la vista semanal, así es como se mira. Y esta agenda la agarré porque la quiero usar para defusional, así que se me hizo muy perfecta que tuviera líneas. Y también me encantó que en los lados tuviera cuadritos, se me hace súper perfecta para lo que yo la quiero. Y luego al final del mes siempre viene una hojita donde puedes escribir notas. Y ahora les seguiré mostrando cómo se miran los demás meses. Y ahora sigue la sección de notas. Y en la sección de notas tiene bastantes hojitas. Y bueno y al final también vienen stickers. Y esta es la primera hoja. Y también viene con un folder. Y también al final viene esta bolsita donde puedes poner cositas, lo que tú gustes. Así que se me hizo muy bonita esta agenda. Y ahora sí ya les voy a mostrar cómo se mira la de unicornio que igual está muy bonita. Está llena de colores. Y así es como se mira la portada. Tiene una unicornio y dice 2017. Y abriendo la agenda, aquí se mira muy bonito porque tiene una portadita de confeti. Y luego aquí donde pones tu nombre. Y también tiene los meses de 2017 a 2018. Y aquí en esta hoja tiene para contactos importantes. Aquí tiene fechas importantes. Y ya estamos entrando a enero. Y así es como se mira la vista del mes. Y así es como se mira la vista semenal. Que está llena de color. Está muy bonita. Y vamos a ver cómo está. Y igual al final del mes viene una hoja para que pongas tus notas. Y ahora sí les voy a mostrar cómo se miran los demás meses. Y ya está listo. Y aquí ya estoy en la sección de notas. Y viendo en la agenda noté que a los meses vienen un poco mixteados. Viene mayo antes de abril así que eso está mal. No creo que mi hermana no se dio cuenta. Así que creo que debemos ir a cambiarla. Y esta es la página de stickers. Y aquí está un folder también al último. Y igual viene con una bolsita. Y bueno amigas eso fue todo. Si en caso ustedes se quieren comprar una agenda. Fíjense bien que los meses estén bien en orden. Que no le falte ninguna hoja. Porque esta de unicornio. Les faltó una cuantas hojas. Y también los meses venían un poco mixteados. Así que tengan cuidado de eso. Pero fuera de eso están muy bonitas. Valen la pena. Nada más hay que tener cuidado con ese detallito. Y bueno nos vemos hasta la próxima. Bye.